Ahí, instalado en su espacio, en donde se siente cómodo, y ante 250 mil seguidores, según las autoridades de la Ciudad de México, el presidente reafirmó en su discurso de una hora y cuarto aproximadamente, que primero los pobres, y habló de sus programas sociales. Habló de la pandemia, repitiendo que habrá refuerzos de vacunas para adultos mayores sin dar fecha, pero insistió en un sistema de salud universal. Defendió la labor del ejército mexicano negando que el país esté militarizándose, e hizo un llamado a participar en la revocación de mandato hasta convertirlo, dijo, en un hábito democrático. Con el gabinete federal a sus espaldas, el presidente arracó con su mensaje minutos después de las cinco de la tarde. Habló de pensiones, una nueva estrategia de distribución de medicamentos, y la vacuna de refuerzo para adultos mayores. Aseguró que durante la pandemia, la atención a la ciudadanía se dio de abajo hacia arriba. No como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. También destacó que no se adquirió una nueva deuda, presumió el aumento al salario mínimo, así como los beneficios que traería de aprobarse su iniciativa de reforma eléctrica. En materia de seguridad, el presidente recordó que en su gobierno no se combate la violencia con violencia, sino haciendo el bien. La verdadera confrontación con los jefes de las bandas es evitar que se lleven a los jóvenes, quitarles el semillero. López Obrador aprovechó para destacar el actuar de las Fuerzas Armadas y advirtió que ya no son lo mismo de antes. En la cúspide de su mensaje, el presidente llamó a los políticos y funcionarios a no desviarse de su proyecto de nación y enfrentar así a las fuerzas conservadoras. Los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad en la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro. Pues no, eso es un error. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. No desdibujarnos. No zigzaguear. En el mismo sentido, recordó que en abril de 2022, el pueblo podrá decidir si el presidente se mantiene en el poder. Nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana. No, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos. Revocación del mandato y para afuera. Luego de una hora y quince minutos, el presidente López Obrador terminó así con su mensaje. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con información de César Velázquez, Omar Brito, Pedro Domínguez y Gaspar Vela para Azucena por Milenio, Daniel Jasso.